Bueno amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, he estado un poco en activo en el canal, pero lo que pasa aún es que tengo que vivir, tengo que vivir, tengo que pagar cosas acá en la casa y no me alcanza con YouTube, tengo que hacer otras cosas. Entonces, les voy a contar una historia de cuando me estafaron con... también me han estafado otra vez con una página web que para los que siguen el canal hace bastante tiempo lo saben, una web que se llama techandroid.com esa vez me cagaron con 403 mil pesos, 500 dólares y la razón por la cual lancé mi curso web. Así que amigos, les voy a dejar este video de la introducción al curso y contándoles la historia con detalle y les voy a regalar un PDF gratuito de secretos nunca que he revelado haciendo páginas web que incluye 29 días positivos, la van a poder dejar en la descripción de este video o en el link para poder acceder al curso si están interesados en adquirirlo. Se han inscrito ya 15 personas y bueno, yo dije que el límite para la asesoría para dar asesoría son 30 porque va a hacer asesoría todos los días por un mes para que claramente cumplen el objetivo y puedan vivir de hacer páginas web o hacer su emprendimiento realidad. Entonces, como ya hemos 15, 15 cubos más y se cierran la oportunidad para hacer asesoría y para el grupo de Facebook o WhatsApp para los que ya están inscritos. Así que dicho esto, lo dejo con el video y vuelvo al canal pronto, no se preocupen, pero quiero contarles esta historia antes. Vamos al video de la introducción a mi curso Emprende con una web. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo Hidalgo y Vale, te quiero felicitar por tomar acción. Bienvenido al curso Emprende con una web. Bien, antes te quiero comentar una historia por si entraste a este video. Tengo 19 años actualmente, me presento y trabajo actualmente con Huawei Chile. Como puedes ver, acá tengo el Huawei P40 Pro. De eso no va el tema. A los 17 años, cuando empecé mi canal de YouTube, bueno, no empecé a los 14, pero a los 17 empecé a generar mis primeros ingresos que eran 500 dólares y eso lo destiné a ser una página web. Le pagué a alguien para que me lo hiciera aproximadamente 403 mil pesos y fue un desastre total. Me estafaron y en este video aprenderás herramientas para que esto no te pase a ti porque te quiero ayudar. La primera es que tienes que saber qué es un hosting, qué es un dominio, qué es la certificación CCL. Un hosting es donde está alojada nuestra web. Y hay diferentes tipos de hosting. Están los servicios cloud, los dedicados, los privados y los compartidos. Y eso yo no lo sabía. Entonces mi web estaba alojada en un hosting que iba a cerrar. Era Estados Unidos. Y cerró y se llevó mi web y la perdí toda. Perdí el tiempo invertido. La plata y sobre todo la web que llevaba 3 meses y tenía 20 mil visitas al mes. Así que con eso ya tienes una idea para que por lo menos no te pase y no te estafen nuevamente. Bien, ahora, ¿qué vas a aprender en este curso? Porque te quiero explicar con detalle, paso a paso. Vas a aprender a hacer una web sin programar. Sin programar, sin tocar nada de código. Una web profesional. Esta web que ves ahora yo la hice para una productora de eventos de la Universidad Católica. Y le gustó a programadores. Salió en la radio. Eso vas a aprender. Te enseño todo lo que sé. Mi objetivo con este curso es que o emprendas con una web, con tu sueño que tenías, con tu emprendimiento. O vivas de esto y puedas cobrar por hacer páginas web. Porque hacer webs es algo que todos necesitan. ¿Y por qué todos lo necesitan hoy en día? Mira esta imagen. El 78% de la población en Chile tiene acceso a internet. Más de 14 millones de usuarios activos. Imagina con una persona que concretes que le hagas una página web. ¿Y cuánto se cobra por página web? Fácilmente desde 150 mil a 700 mil pesos. Dependiendo la empresa. Dependiendo qué web vas a hacer. Puede ser un e-commerce, web corporativa. Hay muchos tipos de webs. Y te voy a enseñar incluso a hacer un e-commerce para añadir métodos de pago. Como WebPay, como Match o Servipag. Ahórrate Shopify, que tiene un servicio mensual. No. Vamos a aprender a hacerlo bien. Vas a ver muchos costes. Y vas a tener esa web para tu cliente o para ti. Por si quieres empezar con tu emprendimiento. O quieres hacer un e-commerce. Te revelo una propuesta comercial. Que es la que me hace generar muchísimos clientes para venderles mi servicio. Te la voy a revelar en un PDF. Para que tú llegues y la edites en este curso. Contenido súper exclusivo. Para los 30 primeros va a haber un grupo de WhatsApp o Telegram. Donde voy a dar asesorías para que me puedan preguntar dudas. O un grupo de Facebook. Pero créeme que esto está muy completo. Porque enseño todo lo que sé. Tiene más de 9 horas el curso. Más de 60 videos. Incluye certificación. Contenido descargable. Y no solamente eso. Si a ti no te gusta el curso. Te voy a devolver la plata. Tienes 7 días para poder cobrar tu reembolso. La plataforma se encarga de eso. No te preocupes. Así que por eso te quería comentar esta historia. Porque hacer web es una oportunidad increíble. Y en Chile también. Claramente. Este curso más para Chile. Pero en cualquier país. Investiga cuáles son los datos de la gente. Que están activos en internet. Y que quieren página web. Hay muchísima gente. Que busca con todas las ganas. Hacer una página web. Cuando termines este curso. Aprenderás a hacer web. De restaurantes. E-commerce. Profesionales. Corporativas. De todo tipo de webs. Porque te daré todas las herramientas. Y sobre todo. Haremos una web desde cero. Desde cero. Desde la página en blanco. Hacerla. Y convertirla en una obra de arte. Porque a mí me encanta esto. Porque a mí me estafaron. Y no quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí. Así que aprovecha. Te reto. A que en esta cuarentena. Aprendas una nueva habilidad. Y este es tu momento. Para o encontrar una nueva pega. Porque perfectamente vas a poder comprar por la web. Muchísimo más que el sueldo mínimo en Chile. Muchísimo más te lo doy por seguro. Solo falta encontrar el cliente ideal. Saber cómo hacer que confíe en tu servicio. Y nada más. Tienes que saber eso. Y vas a poder hacer web. Y vivir de esto. O para que hagas tu emprendimiento. Utilizaremos plataformas como WordPress y Elementor. Sabes que el 35 de webs en internet. Están en WordPress. Vogue. Sony Music. Mercedes Benz. Todas esas páginas se hicieron con WordPress. Y así vamos a trabajar nosotros. Pero. Añadimos un complemento. Que se llama Elementor. Que te va a facilitar muchísimo más el proceso de creación de tu página web. Porque vas a tener que maquetarla. No es tan fácil. Pero con todo lo que te voy a enseñar. Con todas las estructuras. Todos los videos. Créeme que vas a aprender a detalle cómo hacer esto. Así que. No pierdas más tiempo. Compra el curso ahora. Que por solamente ahora que estás viendo este video. Está en un 50% de descuento. No te lo pierdas. En serio. Aprovecha esta oportunidad. Esta es la primera clase del curso. También si este curso veo que tiene muy buena reputación. Y a la gente le gusta. A ti te gusta. Voy a hacer un curso. Totalmente gratis. Para esta gente. De SEO. De posicionamiento onigánico. Para que puedas posicionar tu web por internet. Una vez que ya la tienes realizada. Y cómo. Claramente. Generar más visitas. Y todo eso. Así que. No te pierdas esta oportunidad. Y sin más diálogo. Voy a ser tu instructor. Pablo Hidalgo. No me enredo más. Vamos. A darle con todo. Y nos vemos. En clase. Gracias.